¿Vos sabés, señor Noviro? Bueno, estamos transmitiendo directamente en vivo aquí el cumpleaños del Carlito y el nochero, su compañero fiel así que, bueno, y la torta acá le han... se han comprado una torta acá para festejar los 52 años de casado lástima de River, ¿o no? Sí, lástima, yo soy hincha de boca ¿Vos sos hincha de boca, flaco? Sí, sí, pero igualmente hacemos amistad con Carlos Grasoki porque es muy buena persona Pero es de River Pero es de River, ahí chocamos Bueno, yo soy de Raza y lo voy a perdonar por esta vez, Copito lo va a perdonar Así que, bueno, Carlito que tengas un feliz cumpleaños juntamente con tu compañero fiel acá, el nochero mire, mire el nocherito ahí ¿Eh? Hola, nocherito Bueno el hijito de Carlito, bueno, y acá el viejo, bueno viejo, decime ¿Qué tenés para decirle a Carlito? Yo tengo un feliz día y un feliz cumpleaños y... y es muy buen compañero Bueno, qué lindo que escuchar esas palabras Bueno, ¿y vos qué tenés que decirle, flaco? No, yo hace... A pesar que de Boca, ¿no? A pesar que soy de Boca y él es de River, bueno, ahí ya chocamos, ¿no? No, que es una excelente persona en sí, compañero y más que todo como persona, ¿viste? Ya el laburo, esas cosas son aparte, ¿viste? Pero como persona, excelente Bueno, ahí empanadas, gaseosas Sí, sí, sí Ahí está la... Está la tortita brillante de estos 52 años Y bueno, nos ponemos muy contentos, Carlito que la gente te quiera ¿Quién no lo conoce que anda por todos lados? Parece la sombra Te sigue por todos lados Bueno, Carlito Te saludamos FM Latina Te quiere mandar muchos cariños Vanessa nos pidió que vinieramos Y bueno, y vinimos a festejarte tu cumpleaños Gracias a todos Y saludamos a todos los chicos que están acá Lo voy a saludar yo a Carlito por el cumpleaños de él ¿Lo vas a saludar? Listo Feliz cumpleaños para mi amigo acá, compañero Los saludos de Rubén Navío de acá Hoy estamos con mi amigo Con el noachero Con el noachero Mirá la pinta del noachero Alguien, mire ¿Quién no se va a enamorar de ese noachero? El líder de nosotros Ah, muy bien Bueno, querido Carlito Un abrazo grande Feliz cumpleaños Gracias